Fuertes declaraciones del diputado, este jefe de fracción de nuevas ideas, Cristian Guevara, en el cual usted va a escuchar y yo creo de que usted va a apreciar mejor al diputado Cristian Guevara y obviamente usted, después que usted mire este video, usted se va a dar cuenta y va a entender de que este diputado sí nos representa al pueblo salvadoreño. Él va a decir cosas que ya él había dicho, pero hoy viene a decirlas a un canal de televisión que empezó como a presumir ahí, este es el conductor Luis Cárdenas, este del programa Contra Cara allá en México y pues usted va a notar cómo empezó como a tratar de ver que es que los derechos humanos y todo y pues bueno, pero mireme, usted va a notar cómo el diputado Cristian Guevara punto por punto se lo dio. Miren, es que fue las declaraciones del diputado Cristian Guevara fueron ahí al punto. O sea, entraron en el contexto ya que pues el presentador yo noté de que como que no entendía mucho lo de las pandillas y pues bueno, el diputado Cristian Guevara lo hizo fenomenal, fenomenal. Y sí, usted va a escuchar que él va a decir hasta cuándo le van a dar pollo a los pandilleros. ¿Qué es al final? Porque ahí le van a decir, usted va a escuchar hasta cuándo se le va a dar pollo a los pandilleros. Y al final del video les voy a decir, señores, si usted está interesado en lo que es, es un plan de retiro en el cual usted puede obtener el mejor retiro, este, aún mejor que el 401k. ¿Y qué es al final? Porque ahí les voy a decir, bueno, vamos a ver las declaraciones del diputado y usted va a ver cómo el conductor del programa, Luis Cárdenas, empezó a decirle, mire, es que, y es que mira, si alguien de la que es de casualidad se pone un tatuaje de, qué sé yo, solo por molestar se puso un tatuaje de la MS y la 18, ese también va preso. Mira la respuesta. ¿Ustedes hicieron una ley, Cristian? A ver si lo entiendo bien. Ustedes hicieron una ley, o sea, en este gobierno, en esta legislatura, hicieron una ley en donde cualquiera que haya pertenecido a estas bandas criminales por el hecho de pertenecer se va 20 años a la cárcel. ¿Lo entiendo bien ahí? Así es. Ok. Así es. Ahora, para demostrar que pertenecieron, y sí, lo entiendo, o sea, la mayor parte están tatuados, pero, pues no hay ahí un riesgo, o sea, se basan solamente en eso, en el tatuaje, y te lo pregunto, a lo mejor pecando el eguleyo, de estas cosas del preciosismo jurídico, o sea, dicen, oye, ¿qué tal que era un actor? ¿Qué tal que le gustó la MS? ¿Qué tal que quería imitar a la Mara Salvatrucha? Argumentos que seguramente has escuchado. No, no pasa en esos casos, mira, tatuarse, si vos te tatuabas MS o 18, y no eras parte de la Mara, te mataban. Ok. Nadie tampoco andaba jugando a tatuarse MS, y como te digo, no se tatuaban María Santísima. Ok. O sea, detienen a alguien, si tiene MS o 18, se va a la cárcel, así de sencillo. Así es. Te lo pregunto porque, mira, por ejemplo, hoy día, y yo no estoy a pasar, yo no tengo un tatuaje, pero hay gente que se tatúa la suástica, ¿no? Nazi, por ejemplo, y hay gente que se tatúa cosas de odio. Entonces, híjole, este asunto no termina por ser muy vulnerable en cuanto a los derechos de una persona. A lo mejor por ahí vienen las críticas, Cristian. No, es que, mira, en este país, los tatuajes, nosotros, hay que distinguir una cosa. La gente aquí en El Salvador distinguía entre el tatuaje, que es un tatuaje como el que yo puedo andar con el nombre de mis hijos o todo, o el placaso. Ok. Y el placaso es el tatuaje alustivo a las maras. Placaso. Nadie se tatuaba nada de las maras si no pertenecía a ellos, y esos placasos tenían significado. Muchos de los, por ejemplo, si se tatuaban una lágrima, significaban un asesinato que ellos habían cometido, y eran medallas que ellos seguindaban. Si ellos también, digamos, habían participado en una pelea y que se había muerto un cómplice de ellos, se tatuaban el nombre y le llamaban el RIP. Se tatuaban tres puntos también al entrar a las maras. Esos tres puntos significan la cárcel, la muerte y el hospital. Solo esos son los tres caminos de la mara. Entonces, ellos mismos no aceptan que no está la rehabilitación como camino. Mirad, por ejemplo, el que están llevando ahí. Ese tiene tatuajes alusivos a su clica. Ahí tiene la 18 atrás. Ese era del barrio 18. Ok. ¿Me entiendes? Nadie se tatuaba 18 por los 18 diplomas que recibió de la universidad. Dime, ¿el que tatuaban 18 por qué pertenecían a las maras? Excelente, excelente. Brother, a mí me encantó. O sea, dígame si sí. No, brother. Dígame si sí o no. A mí me encantó cómo... Esta es la primera vez que yo miro de que de plano hay políticos que hablan y abogan por el pueblo salvadoreño, pero me encantó la respuesta del diputado Cristian Guevara. Mire, o sea, sencilla, clara, con la realidad. O sea, es que miren, ve. Todos estos opositores y toda esta comunidad internacional que anda diciendo de que, ay, no, están agarrando gente inocente. Bukele dictador. Miren, ve. Como el diputado bien lo dijo. Nadie, nadie en El Salvador se tatuaba MS y 18. Mire, ve. Si hasta era pecado, pecado. Hasta era pecado que un jugador de la liga mayor de fútbol se pusiera una camisa de la 3 y la 18. No se acuerdan cuando el loco Abreu llegó a jugar allá al Salvador que lo juzgaron porque andaba una camisa y le hicieron cambiarse el número. Y lo hicieron cambiarse. Te estoy hablando a un tipo, el loco Abreu, que fue un crack en la selección de Uruguay que cuando humildemente jugó a El Salvador le quitaron la camisa. O sea, es que ni siquiera podías andar, no podías andar eso porque al momento que vos te tatuabas eso, los mismos pandilleros venían y si vos andabas un tatuaje de eso y no hay pertenencia a la Mara, te daban duro y no te dejaban vivo. Entonces, es obvio y es claro que se sabe quién es pandillero o no. El pandillero se hizo alucir, por eso que el presidente Bukele les dijo a los pandilleros, miren qué casualidad hoy, miren ahora que eran los tatuajes que hacían de que el planta, el pandillero se viniera acá arriba y ahora el tatuaje es el que los condena. Y como el diputado bien lo dijo, los pandilleros se tatuaban por gotitas y por otros tatuajes el nombre de las personas que ellos habían asesinado. Es claro y sencillo que vos te das cuenta quién es pandillero y quién no. Pero bueno, ahora el presentador, usted va a ver de qué le pregunta sobre las condiciones en los cuales ustedes saben que el presidente Bukele dijo de que no les iba a dar pollo ni carne a los pandilleros. Escuche usted, porque lo que usted va a presenciar y a escuchar lo va a dejar a usted con la boca abierta, pero también le va a sorprender a usted y nos vamos a dar cuenta por esto cómo cambió El Salvador. Porque el presentador le dijo sobre por qué no lo estaban alimentando. Y miren, la respuesta es preciosa. Y el trato que además presume el mismo presidente, el que el que les dan raciones de comida limitadas, el asunto de que están en aislamiento, etcétera. Ha sido extremadamente polémico. ¿Cómo es la vida de un reo detenido por pertenecer a las maras allá en El Salvador? Las condiciones de los reos son extremadamente duras, duras y frías. Pero más dura y fría es la tumba donde ellos dejaron a 120 mil salvadoreños. ¿Cómo son? Ellos no tienen derecho a visitas, no tienen derecho a llamadas, no tienen derecho a ningún contacto con el exterior, no tienen una cama de metal, ni nada más, sin almohadas, sin cobijas, sin absolutamente nada. Y su comida es hacer una tortilla y frijol. En la mañana y frijol y tortilla en la noche por 45, 30, 20 años. ¿Alguna vez comen pollo? No. ¿Alguna proteína? No. No. Porque fíjate que hasta ahorita no hemos podido darle proteína o pollo a todos los niños que estudian en la escuela. Y el día que nos alcance para darle de comer a los niños en la escuela, pollo, le vamos a dar a las madres embarazadas. Y cuando nos alcance para las mujeres embarazadas, se lo vamos a dar a la tercera edad. Y cuando nos alcance para la tercera edad, se lo vamos a dar a los policías, a los bomberos, a los soldados, a los maestros. Y cuando nos alcance para todos esos, tal vez para los animalitos de la calle. Y por último, vamos a pensar si le damos proteína a los mareros. Por eso te digo, imagínate que estemos pensando en darle comida a los mareros cuando hay tantos salvadoreños en radio y trabajador que comen frijol y tortilla todos los días por la pobreza. Nuestra prioridad son ellos, no los mareros. va, usted se dio cuenta, la proteína se le va a dar hasta, hasta que no se le dé a los niños, a los ancianos. ¿Por qué? Porque eso fue excelente, fue una joya. Lo que el diputado Cristian Guevara vino aquí a decir fue una joya. ¿Por qué le digo a usted? Porque ¿cómo reclaman? Que dicen las escuelas y a dónde. Mire, si el presidente Bukele agarró un país destruido. Tienes que ir de a poco. Y si no alcanza, ¿por qué? ¿Por qué el tipo que le quitó la vida a una persona y que su familia hasta el día de hoy está sufriendo? ¿Por qué ese tipo hoy se le tiene que dar privilegios de que tienen que comer carne y pollo? O sea, es que es cuando usted se pone a pensar la lógica. Ay, no mal que los derechos humanos, pero es que sigue comiendo. O sea, está comiendo. O sea, no es que se le están violentando los derechos. ¿Por qué no? O sea, se le respeta el derecho. Comiendo están. Tal vez no es pollo, pero están comiendo. Mire usted, y mire cómo le dijo, este, este, no crees que es muy fría esa decisión. Y mire la respuesta del diputado Cristian Guevara. Más frío es la tumba y el dolor que dejaron los pandilleros al que le quitaron la vida y la familia que está sufriendo. Para que usted se dé cuenta, hombre, este es el tipo de respuesta que un gobernante debería de tener. Este es el tipo de respuesta que por años estuvimos esperando y hasta ahorita la tenemos. Por eso que nosotros les agradecemos a los diputados de Nuevas Ideas porque ya usted se dio cuenta que ellos sí nos están representando. O sea, ellos son esa voz y ellos son los que tienen ese poder para legislar, poner leyes para que finalmente que los que estamos atrás del pueblo salvadoreño podamos disfrutar por primera vez cosas que otros gobiernos nos negaron como ARENA y FMLN que después de la guerra nos tuvieron una guerra para empezar y después nos llenaron de pandilleros. ven que sí existen políticos buenos. Existe, existe eso. Y yo sé que personas de otros países están de acuerdo conmigo. De otros países están de acuerdo conmigo. Entonces muy bueno. La verdad es que excelente. Déjeme saber usted qué piensa. Yo la verdad es que me encantó ver que el diputado Cristian Guevara le enseñó pues. Le enseñó porque el presentador estaba algo así como que, pero no creen que no sé cuánto, que tal vez no. O es blanco o es negro. Simple y sencillo. O sea, o es esto o es lo otro. No puedo estar yo ahí de que es que van a decir los derechos humanos. Ay, es que el tatuaje tal vez se puso un MS por molestarse. Yo no puedo estar así pues. O es o no es pues. Y en El Salvador estamos cambiando. Estamos cambiando. Y ojalá, y ojalá, ojalá otros países adopten este el modelo que está adquiriendo aquí con nosotros en El Salvador. Y por eso ahora usted ve los resultados de que tenemos hasta ahorita este muchos días que no hay homicidios y también nos damos cuenta de que El Salvador ya está teniendo la verdadera paz. No la que firmó Cristian y en el 91 que fue de mentira, hombre. 92 para que no sea más exacto. Bueno, señores, hey, miren, antes de terminar el video de este cortito mensaje que tiene que ver con finanzas. Te has preguntado por qué cada vez que un americano se retira tiene dinero para todo. ¿Sabías tú que muchas personas en su 401k gastan mucho dinero en intereses y no se llevan el 100%? Bueno, aquí te voy a avisar de que hay un programa de educación financiera aquí en los Estados Unidos donde te pueden ayudar a ti a que te lleves el mejor ingreso que tú te mereces para que el día que tú te retires puedes retirarte con los mejores recursos económicos. ¿Sabían ustedes que muchas personas tienen que pagar el 10% de penalidad en su 401k y si lo sacan antes de los 70 años tienen que pagar también una penalidad del 50% en impuesto? ¿Qué harías tú si yo te digo de que hay un programa en que tú te puedes llevar el 100% de todos los ahorros sin necesidad de estar pagando una alta tasa de interés? Omar, ¿eso es legal? Sí, es legal. Lo que pasa es que en Estados Unidos nos han metido a nosotros que con el 401k tú tienes que hacer todo esto cuando en realidad existen otros programas que te dan el 100% de tu beneficio y te regresan todo el dinero a la hora que tú te retiras. ¿Sabían ustedes de que usted no tiene que tener documentos legales en los Estados Unidos para entrar en estos programas? Uno pensaba de que, uy, no, tengo que tener papeles. No, con el ITIN number, el famoso ITIN number, usted puede, a pesar que no tenga documentos legales en Estados Unidos, puede llevarse su buen retiro de nosotros. Yo conozco personalmente a Reina Mardiral y conozco a todo el grupo que está involucrado en todo esto. Así de que es 100% seguro. Contácteme para que usted escuche mi voz a mí o primero en WhatsApp y recuerde que si usted le llega mensajes diciendo de que usted tiene que pagar para algo, no. Este programa es, esta educación se hace por medio de Zoom. Usted nos puede ver a nosotros y recuerde que es 100% gratis. Así que si usted recibe mensajes que le piden dinero, no somos nosotros porque este programa es, este programa de educación financiera para hispanos es 100% gratis. Así que señores, regresemos al video otra vez. Bueno, señores, acá está. Si usted quiere de cierta manera tener esto electrónico, este, o que se los mandemos así en físico, dejen saber a nosotros. Ahí les dejo yo el número. Este, yo prefiero que usted se contacte con Reina. Y pues bueno, este es, este es un programa de retiro para hispanos. Bueno, este es un programa de retiro de que ha existido obviamente desde hace muchos, muchos, muchos años. Pero bueno, esta es la primera vez que usted va a ver estos recursos totalmente en español. Ya que ustedes saben que si usted tiene la 401k, la que le van a quitar a usted de dinero para atrás va a ser bien difícil. En cambio, estas compañías lo que hacen de que hacen de que usted se quede con el porcentaje mayor para que usted pueda tener un retiro digno. Ustedes saben de que con 100 mil dólares, 150 mil dólares, es imposible. No alcanza un retiro de eso en el 401k. Así que estos programas te van a ayudar a que tú tengas el mejor retiro con los mejores ingresos para que tú te puedas retirar tranquilo. Por eso de que uno decía, miray, cómo es que los gringos se retiran con un montón de dinero. Es porque la mayoría de norteamericanos, como lo tenían en su lenguaje, para ellos es bien fácil, pero para nosotros los hispanos era bien difícil tener estos recursos, pero ya están disponibles. Así que déjenos saber cualquier cosa. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden que es una cosa de que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibir el chuchito. Salud.